Hello, gracias con mi papá, Andrés Pérez Cazares. Mi papá, Andrés Pérez Cazares. Mi papá, Andrés Pérez Cazares. Estamos participando en un proyecto que se llama ¿Cómo aprender inglés a través de un libro o el cuento de la profesión? ¿Ustedes se lo saben? ¡Sí! Queremos explicarles que el inglés es muy fácil aprenderlo de su fuerza. Ahora vamos a ver si lo conoces. ¿Ai? ¿Ai? ¿Quiú yúú y? ¿Quiú y? ¿Quiu y? ¿Quiu y? ¿Quiu y? ¿Quiu? 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 ¿Quiu y? ¿Quiu es una tarjeta de la tuya? ¿Quiu te significa? ¿Quiu te escuchas? Chica significa él, para el lobo y el cazador. Chica significa ella, para la mamá, la pelucita y la abuela. Y es para los mujeres y animales, como la naranja de la pelucita, el gato y la abuela y el perro cazador. La casa, puede haber muchas cosas más. Win significa nosotros. Y un significa ustedes. Y debe significar ellos y ellas. Repite. Esto significa repitando a un monstruo saludo. I, I, you, me, 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 me. Vamos utilizando un pronóstico. She is the elf bird by the pyth. He is the monster. He is the moon. Y es el reactor. Bueno, vamos a jugar un juego con los pronósticos y para eso necesito ocho voluntarios. Voy a desorganizar los promobios aquí en la piscina. ¿Quién es la persona en quien habla de la historia? ¡Nada! La persona que escucha. ¡Nada! 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 Nosotros, ¿Ustedes? 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 Ahora voy a recoger los pronombres. Y ahora voy a pasar al tablero a los niños para ver si se saben los pronombres y el orden. Y ahora voy. Te invito a pasar al tablero a los niños, que se으enos no es como puedo ver si sihh si ah Myiete. ¿Ustedes? Ah, say Myiete. ¿Qué es la tablero a los niños, gyles, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.